¿Qué tal amigos? Un gusto saludarlos una vez más a través de Yaquis TV. Nos encontramos en el terreno de juego del High Corvette Field, donde se celebra la fiesta mexicana del béisbol en Tucson, Arizona. Y bueno, en el segundo partido de este certamen para los Yaquis de Obregón, un duelo que termina empatado a cinco carreras frente a la escuadra de Diamond Bucks de Arizona. Un equipo de Diamond Bucks que trajo elementos de liga instruccional y que bueno, dieron una gran pelea, un duelo que terminó en empate en siete entradas. Y hay que aclararlo, esta situación del empate, ya que se tienen programados lanzadores para lo que es una labor de siete innings. Se terminaron los pitchers en el caso de los Diamond Bucks de Arizona. Y de esta manera se concluyó el partido a un empate a cinco carreras. El abridor de los Yaquis de Ciudad Obregón fue Marco Carrillo, quien finalmente sale sin decisión. Y bueno, pues ya no podemos decir de ganador o perdedor, salen sin decisión ambos abridores. Y obviamente los relevos ya no tuvieron nada que ver en la decisión del encuentro. Lo que sí se puede destacar fue lo que hizo Román Peña Sonta con el Madero. Par de imparables, una base por bolas, no lo pudieron dominar durante todo el encuentro. Además produjo par de anotaciones. Escuchemos a la del tijuanense Román Peña Sonta. El trabajo que hemos estado haciendo ahorita ya se empezó a reflejar y nada más es cuestión de seguir con la continuidad y la rutina. Y sí, todo el equipo ahorita estuvimos bateando. Ahorita se está acoplando todo el picheo, el bateo. Y las jugadas que estamos haciendo, la defensa, todo está muy bien. Obviamente pues todos están peleando por un puesto primero en el rosa y obviamente en la titularidad, en los últimos juegos, a ti en lo personal pues se te han dado las cosas, ¿no? Así es, creo que ahorita en la defensa estamos trabajando también y mejorando en lo que es el bateo también y esperemos si las cosas se mejoren más, ¿no? Ya queda poco Román para iniciar la temporada, prácticamente una semana y pues a cantarse el play ball en la Liga Mexicana del Pacífico. Así es, ya es hora de que canten el play ball, ¿no? Ya es lo que ansiamos todos aquí en el equipo. ¿Algo que quieres agregar? Nada más un saludo a toda la gente de Cajeme y en Tijuana y a mi familia y a mi esposa. Ahí están las palabras de Román Peña Sontes. De esta forma concluimos con el reporte al finalizar el segundo partido de los Yaquis en la fiesta mexicana del béisbol. Siga toda la información de la tribu Cajemense en su sitio oficial www.yakis.com.mx Y por supuesto, nuestras redes sociales, la cuenta de Facebook, Yaquis de Obregón Oficial, nuestra cuenta de Twitter, Yaquis-Oficial y por supuesto también tenemos nuestra cuenta en el canal de YouTube, Yaquis TV Oficial. Yaquis, pasión, orgullo, tradición. ¡Gracias por ver el video!